Hoy llame a casa abandonada Nadie para decir algo sobre ti ¿Dónde estabas? Nada Hoy llame a casa abandonada Si no contestan hoy, ¿cuándo lo harán? ¿Cuándo? Viajamos otra vez, días después igual Larga distancia evita que pueda tocar Y si salieron a otra ciudad ¿Por qué no avisaron? Después de la señal Diga su necesidad Tu voz me arregla hoy Como nueva, nueva flor Y si salieron ¿Con quién y para qué? Y si habló ¿Con quién y de qué? Y si salieron ¿Con quién y para qué? Y si habló ¿Con quién y de qué? Con la cabeza debajo del agua Me tiene Tu ausencia no puedo Respirar De las paredes brotan Arañas Desde el momento en que te vas Ay, llame a casa abandonada Tiempo que pasa crea Inestabilidad Ay, llame a casa desesperada El tiempo que has tomado Tu llegada Me mata ¿Y si salieron ¿Con quién y para qué? Y si habló ¿Con quién y de qué? Y si salieron ¿Con quién y para qué? Y si habló ¿Con quién y de qué? Y si salieron ¿Con quién y para qué? Y si habló ¿Quién y de qué? Y si salieron ¿Con quién y para qué? Y si habló ¿Quién y de qué? Casa Casa Abandonar Casa Abandonar Casa Abandonar Casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey Joe! ¡No lo hagas! ¡Te verás comprometido! ¡Hey Joe! ¡No lo hagas! ¡Te verás comprometido!